Yeah, y Alexander, que guapo, también Mi piel está caliente, sacale la mano Médica y gente de zona, ya llegaron los cubanos Mi piel está caliente, sacale la mano Médica y gente de zona, ya llegaron los cubanos ¿Para qué deciste si tú sabes lo que viene? Lo que sale de la calle y que ya nadie lo requiere Lo que decían que dura unos añitos y ya truco en el Caribe No quiero chiquito, camina, averigua si tú tienes dudas Baja para las horas, pero usted está en la escuja No hay invento, si ya llegó la hora de mi casco Lo mejor que suene ahora Con permiso me toca cantar Mi respeto a quien me quiere y no me deja de escuchar Los que no paran de apoyar mi movimiento Y nunca me abandonan porque mira mi talento Muchas gracias para todo el que apostó por mi presencia Sáquenle la mano que la tierra se calienta Pregúntale la mano lo que se comenta Que con esta banda no te la da cuenta Mi guerra está caliente Sáquenle la mano Médica y gente de zona Ya llegaron los cubanos Mi guerra está caliente Sáquenle la mano Médica y gente de zona Ya llegaron los cubanos A verís más por ahí Si tú tienes dudas Si tú tienes dudas Médica y gente de zona Mad goddess Ya llegaron los cubanos La mujer está caliente Mi guerra está caliente Sáquenle la mano Sáquenle la mano Médica y gente de zona D diction Ya llegaron los cubanos Averigua por ahí, si tú tienes dudas, me va ando pa' el Caribe y pregúntaselo a Cuba Averigua por ahí, si tú tienes dudas, me va ando pa' el Caribe y pregúntaselo a Cuba Averigua por ahí, si tú tienes dudas, me va ando pa' el Caribe y pregúntaselo a Cuba Averigua por ahí, si tú tienes dudas, me va ando pa' el Caribe y pregúntaselo a Cuba